Buenas, hoy en Miércoles de Cine nos vamos a meter con una película bien extraña, Jojo Rabbit, del director neozelandés, YTT. ¿Por qué se extraña la película? Esta película, la de Jojo Rabbit y la de Parásito, de la que leeremos en otra sesión de Miércoles de Cine, son una manera muy diferente de narrar la sátira. O sea, estamos encontrándonos ante una construcción narrativa distinta en el cine, para denunciar hechos. Y esto es completamente novedoso, o sea, parte de lo chocante que estas dos películas tienen es que nos enfrentan a una narrativa completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Los primeros diez minutos de Jojo Rabbit pueden agredir a muchos espectadores porque tratan como comedia algo que hemos visto como la mayor tragedia que tengamos en la época contemporánea, que es la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tiene que ver con la persecución y el holocausto y la intolerancia al Tercer Reich. Entonces, ver ese tema convertido en comedia y a Hitler convertido en la caricatura de un amigo invisible, de un niño, es muy chocante porque estamos enfrentando una de las representaciones del horror más sentidas que tenemos de las referencias contemporáneas del mal. Entonces, primero y sobre todo, si las personas han estado de una u otra manera relacionadas con esa tragedia, es posible que eso les afecte muchísimo porque puede parecer una banalización, puede parecer una falta de respeto, puede parecer una trivialización, puede parecer muchas cosas. Bueno, entonces hay que dejar que se desarrolle la película. Entonces, la película tiene una serie de elementos narrativos que son muy sorprendentes. Bueno, primero, es que sí hubo un adoctrinamiento de todos los niños del Tercer Reich, tanto en la Alemania nazi como en la Italia fascista. Funcionaba un sistema de captación ideológica de todos los niveles de la sociedad dentro de la ideología del partido. Entonces, en el caso del Tercer Reich, los niños entraban desde el kinder y en los colegios les enseñaban adoctrinamiento, inclusive muchísima de la información y el conocimiento que se tenía en ese momento de la cultura de Occidente, bajaron los niveles académicos terriblemente porque, como no se enseñaba nada de la cultura judía y resulta que la cultura judía es la mitad de Occidente, pues entonces se perdían de casi de tantas cosas. Entonces, había un proceso de adoctrinamiento escolar que empezaba en el kinder, que continuaba durante la primaria, que después lo completaban con las juventudes hitlerianas y de las juventudes hitlerianas pasaban ya directamente a los ejércitos. Era una sociedad totalmente captada por, no solamente por la guerra, sino por el discurso del odio, que era la base del discurso del Tercer Reich. Entonces, el discurso del odio frente a los judíos, de la caricatura, del desprecio, de toda forma de rechazo, desde el chiste, porque el chiste tiene una connotación de aceptación del racismo y de la intolerancia. Todo eso era parte del adoctrinamiento colectivo que se estaba dando con respecto a los judíos como objetivo de lo que sería después el exterminio judío. Entonces, hacen, digamos, muestran en un niño de 10 años que todavía no tiene ninguna comprensión de nada cómo, qué papel cumple el adoctrinamiento en un niño de 10 años. Eso es un tema bien pesado. Y el niño tiene una mentalidad de niño y concibe el mundo como fantasía desde cualquiera que sean los contenidos que le den. Este niño asimila los contenidos que todos los niños alemanes tenían en esa época. Si usted no pertenecía a las juventudes hitlerianas, si su hijo no estaba en el kinder o si su hijo no estaba en el bachillerato, la familia estaba en problemas, la familia entraba bajo sospecha. O sea, no estar metido en todos los círculos de apropiación y de adoctrinamiento del Tercer Reich era realmente peligroso. Era una razón para que la familia se viera bajo sospecha. Hay que entender eso. Dentro de las estructuras del totalitarismo que funcionó como un adoctrinamiento generalizado en la Alemania nazi. Entonces, el peladito, pues es un peladito de ese momento. Ni siquiera es un peladito particularmente apto ni particularmente hábil. Lo cual hubiera puesto en graves problemas donde hubiera ejercido en esa época cuando había toda esa teoría de la raza superior y cualquiera que no fuera el más apto o el más hábil estaría siempre bajo sospecha. Entonces, la primera parte es el peladito recibiendo el adoctrinamiento. Pero al lado del adoctrinamiento hay una madre. Es el papel de Scarlett Johansson más, para mí, más bonito. Hace el papel de un espíritu libre, resistente, irreductible, poético, lúdico, danzarín, que desde la más profunda belleza y libertad de espíritu trata de combatir una época abyecta y oscurantista como la que le tocó vivir. Con un niño chiflado por un adoctrinamiento y ella teniendo perfectamente claro qué es lo que está pasando allá y tratando de mantener su espíritu libre en medio de una sociedad ahogada por las sombras. Es un papel de los más bonitos que yo le haya visto a Scarlett Johansson porque es el papel del espíritu de la libertad encarnada en un alma poética que tiene que vivir lo que tiene que vivir. Y hay una chica escondida que es judía y esa chica entra en interacción con Jojo Rabbit y en un juego entrealimentándole a través de la pintura lo que eran los estereotipos de exclusión y de antisemitismo le va mostrando el carácter humano que todos tenemos. Todas las narraciones de Jojo Rabbit son contradictorias. Siempre están en contraposición de planos y de relatos y toda la película es así. Entonces nunca va a haber un único relato nunca va a haber una única narración todas las narraciones son simultáneas y contradictorias los planos narrativos y afectivos e históricos y los tiempos todos se juxtaponen unos a los otros al mismo tiempo por eso es difícil afectivamente de asimilar la película es difícil de interpretarla porque te están picando todos los sentimientos al mismo tiempo y te los juxtaporen como planos picados afectivos no solamente cinematográficos entonces por eso uno sale como sin la sensación de saber qué fue lo que se comió o sea, si se comió miel o hiel o miel y hiel o sea, qué fue lo que vi porque había una narración dulce y humana y había una narración brutal ¿cómo hacemos? por un lado por el otro lado la película tiene lugar en el momento en que va a caer Berlín en el momento en que Alemania pierde la guerra Alemania cuando pierde la guerra casi que pierde la existencia misma del pueblo alemán o sea, por un pelito no desaparecen del planeta ellos pero un pelito fue que decidieron porque en la conferencia de Yalta se decide la destrucción de Alemania cuando se hace la conferencia de Yalta ya va a terminar la guerra y en ese momento ya los alemanes están prácticamente vencidos deciden en la conferencia que Alemania va a ser destruida total y completamente y todas las ciudades van a ser bombardeadas con el mismo rasero con que bombardearon el mundo entonces van a bombardear los que fueron bombardeados los ingleses si todos y ya después la toma de Berlín será el ejército rojo va a llegar a tomarse Berlín hasta volverla a pedacitos porque de los 50 millones de muertos que tuvo la segunda guerra mundial 25 millones fueron soviéticos es decir Rusia perdió la unión soviética sufrió de una manera impresionante eran como países enteros de muertos lo que la entrada de los nazis a Bielorrusia fue aterradora y cuando llegaron a la toma de Berlín tenían el nombre de las aldeas calcinadas por la entrada de los nazis en el Tercer Reich en la boca de los tanques que entraban a Berlín entonces había un espíritu de odio y de revancha sobre Alemania apocalíptico y Hitler no dejó ninguna otra salida porque lo intentaron ellos intentaron negociar que fue lo que se trató el complot de Julio para evitar la destrucción total y definitiva de Alemania pero Hitler pensaba que o Alemania era nazi o no podía ni siquiera existir cuando alguien es tan loco de creer que o forman parte de su proyecto o no tienen derecho a vivir entonces esta gente está en una sin salida también y al final los que quedan defendiendo Berlín son los niños Berlín la terminan defendiendo muchachitos de 15, de 11 y de 12 años esas escenas casi subrealistas de los niños defendiendo Berlín cuando llegan los soviéticos son reales y mucho más bravas y mucho más terribles porque Berlín no defendieron los niños ya de una Alemania derrotada y los pocos que después lo que quedaba del ejército rojo los llevaron rendidos por toda Europa caminando y los llevaron hacia la Unión Soviética y allá los tuvieron 10 años reconstruyendo un país que hubo que destruir hasta los cimientos para poder evitar y combatir la invasión de los alemanes de los nazis a la Unión Soviética entonces ahí juegan unos odios muy grandes entonces estos muchachitos que están jugando a la guerra van a terminar siendo los que terminen defendiendo Berlín eso va a ser va a ser una cosa aterradora todo lo que tenga que ver con los niños en la guerra con los niños en el adoctrinamiento con los niños en la influencia ideológica es un crimen contra la humanidad porque es utilizar la población más vulnerable para meterle en la cabeza lo que aún no tienen capacidad para discernir entonces otra de las sátiras de Jojo Rabbit es que cuando ya ven que realmente viene el ejército rojo que ahora si viene lo verdaderamente peligroso porque hay una negación de que la guerra se pierde todo el tiempo hay una negación de que la guerra se pierde Hitler no permite que se hable de eso nadie permite que se sepa que la guerra se pierde porque la guerra se pierde entonces hay un momento en que dicen que el problema ya no son los judíos que el problema son los rusos los soviéticos porque vienen los soviéticos con toda entonces el mismo esquema de caricatura y de imaginarse que comen seres humanos más o menos mejor dicho que son la personificación del mal se le empieza a aplicar a los soviéticos y se le empieza a aplicar a los gringos que ya vienen por la toma de Berlín o sea el esquema de demonizar de estigmatizar y de y de caricaturizar y de hacer una 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 caricatura del mal sobre un pueblo una etnia una raza un origen es automático entonces se puede hacer hoy se hace contra unos como se puede hacer contra otros es el espíritu de la estigmatización del otro y la demonización del otro como justificación de toda clase de crímenes lo que es uno de los fantasmas más aterradores de la especie humana y aquí muestran como se recicla y el mismo discurso que tenían contra los judíos lo van a tener contra los soviéticos cuando los malos son los soviéticos porque los soviéticos van a llegar por ellos entonces en últimas es una gran película antiguerra es una gran sátira a la guerra y a la intrínseca estupidez de la guerra porque la guerra es estúpida es brutal y es asesina incluso la más heródica de todas las guerras si usted la mira tiene un elemento de barbarie y de tanatos y glorificar las guerras es siempre glorificar esos espíritus tanáticos que tanto daño nos hacen entonces aún la segunda guerra mundial que es tan popular en el cine tiene una cantidad de elementos de barbarie muy grandes entonces en Jojo Robin muestran ese último pedacito en que los alemanes van a caer cuando caigan no va a quedar ni un pedacito así todas las ciudades fueron destruidas y luego las mujeres solitas con los niños que quedaron limpiaron cada uno de los ladrillitos y reconstruyeron con sus propias manos Bremen Kassel Berlín todas las ciudades Frankfurt que quedaron reducidas a escombros y son la generación de las mujeres que reconstruyó Alemania no quedaba nadie allá o sea el destino va a ser muy bravo para ellos entonces este es en el tránsito en el momento en que se sabe que la guerra se está perdiendo pero todavía no se admite hay un personaje hermosísimo que es un general un oficial nazi que tiene perfectamente claro que la guerra está perdida que eso ya es una charada que ahí ya no están hablando en serio que eso es lo que se está es perdiendo y cada vez lo degradan más y cada vez lo degradan más y cada vez le van quitando toda importancia este personaje que es el único que tiene claro que lo que está pasando ahí este personaje surrealista casi de cómic caricaturesco que te viene haciendo entre otras cosas el héroe de la jornada ese personaje si tiene claro el absurdo en el que están metidos y él representa el espíritu que reconoce el absurdo y no sabe cómo enfrentarse a él porque el absurdo se ha tomado todo hay un momento en que estos pueblos se enloquecen y realmente ya no saben dónde están parados y toda la cantidad de discursos que tienen encima no saben qué van a hacer con ellos y la realidad los lleva a la devastación total y absoluta ese es el contexto de Jojo Rabbit que no termina de perder nunca su inocencia pueril narrada por un niño ni la brutal realidad que se está narrando y hay un elemento que eso sería spoiler que desgarra toda la película y nos lleva al fondo del dolor ese no se los cuento porque digamos hasta aquí toda la película ustedes pueden verla sin que yo les haya contado pero ese elemento que nos desgarra y nos lleva al fondo del dolor es el elemento en que nos dicen que lo que estamos viendo es de verdad y que estamos viendo una tragedia que estamos viendo un horror que estamos viendo una matanza que estamos viendo una barbarie y que estamos viendo una aniquilación de la inocencia de la poesía de la belleza en ese momento la película duele más que nunca por todo el entorno pueril y de comedia y de infancia que la rodea eso hace que el hecho que marca la tragedia sea aterradoramente trágico por el ambiente de fábula que tiene la película lo que duele va a doler infinitamente y la caída es la caída y eso que no alcanza a hacer o sea si uno quiere ver cómo fue la caída de Berlín entonces se pone a ver la película de la caída con Bruno Gans y desciende al séptimo círculo del infierno para entender lo que fue la caída de Berlín que eso es indescriptible eso es otra digamos la pueden ver en doble con Shrek porque es esa película como ella sola sí o en doble con Frozen sí como quieran eso ya es para ver cómo fue que cayó Berlín pero esta película es una gran sátira contra la guerra contra toda la forma de guerra contra la ideologización contra la utilización de los niños en la guerra contra el asesinato a la inocencia a través del adoctrinamiento contra la estigmatización de los pueblos contra la caricatura contra otros seres humanos contra el veneno contra el veneno de la ideología que hace que se odie a los demás termina siendo una película pacifista y termina siendo una película antiguerra de las grandes pero hay que atravesar todo el desconcierto de la narrativa para poderla mirar en una perspectiva más amplia y entender que lo que te están dando es un mensaje muy poderoso sino que como tiene este tono de fábula sobre cosas tan terribles que solamente hemos visto en los escenarios más desgarradores entonces tú no sabes a qué atender si a la sensación de que te están trivializando algo aterrador o a esa profundidad del mensaje que poco a poco va calando a medida que lo grotesco se empieza a convertir en cruel lo cruel en trágico y lo trágico en horror sin perder el espíritu de la fábula una narrativa complejísima muy interesante esta es la manera como yo la vi es muy probable que ustedes vayan a verla y vean otra cosa completamente diferente porque la narrativa es tan múltiple tan caleidoscópica tan mezclada que son múltiples los mensajes esto y es parte de la riqueza de la película no nos permite salir con una versión de Jojo Rabbit ¿sí? no, bueno esto es lo que pasó en Jojo no, no, no esto es la manera como yo me aproximo a la lectura histórica de la película que vi a partir de lo que conozco del contexto de la historia alemana y a partir de la narrativa tan novedosa y particular que hace este director neozelandés ustedes pueden que vean algo parecido o algo completamente diferente y ahí está el cuite el arte ser capaz de manejar una multiplicidad de mensajes y de subjetividades eso es lo que logra Jojo Rabbit es una una experiencia cinematográfica interesante interesante y enriquecedora y extraña a la vez la película de hoy el miércoles de cine Jojo Rabbit y extraña y extraña y extraña